Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre Ableton Lite 11. Antes de iniciar puedes enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal. Gracias por estar siempre ahí muy conectados por compartir por darle por estar muy pendiente siempre de cada uno de los vídeos de este canal también los invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones a los que aún no tengan activa la campanita ni estén suscritos al canal listo bueno en este vídeo vamos a hablar sobre cositas que no te han contado sobre Ableton Lite 11 la primera de ellas es que aún no ha salido oficialmente ya se está promocionando pero va a salir en el 2021 ya puedes descargar una beta que es un proceso en el cual se crea el software pasa por alfa por beta bueno cada empresa tiene sus sus líneas de creación pero quiere decir que ya están en la beta que se le está dando al público para que hagan los testeos para que verifiquen errores para que corrijan y pulan estas estos últimos retoques que hacen falta para Ableton Lite 11 listo entonces si llegas a descargar la beta pues de pronto te van a seguir algunos errores no quiere decir de que eso sea ya definitivo que esté saliendo con nuestros errores no es que aún están en proceso de creación están puliendo otra de las cositas es que si compras Ableton Lite en estos días vas a tener un 20% de descuento en cualquiera de las versiones que compres y te va a servir para que esta compra te actualice a la versión 11 totalmente gratis listo entonces tienes un 20% descuento creo que este 20% va hasta finales de este mes de noviembre y la versión 11 pues saldrá en el 2021 por el momento puedes descargar la 2000 la la versión 10 pero si quieres pues también puedes descargar con esta compra la la beta de la versión 11 además pues en otros canales ya han hablado sobre esto sobre qué son las nuevas las nuevas características que trae como la captura que ya viene mejorada crear música con más sentimiento también expresar nuevos dispositivos algunas mejoras que han hecho para las presentaciones en vivo también trae algunas mejoras para la parte de la creación de la música donde te dan de pronto algunas orientaciones si eres nuevo de cómo poder configurar crear algunas armonías y trabajar con sonidos nuevos listo sobre esto yo creo que ya han hablado mucho si no puedes puedes dirigirte a esta página que es la oficial y ahí te explicará más detalladamente algo que no han hablado en otros canales es sobre los requerimientos de hablé tonlaje entonces aquí vamos a encontrar los paquetes el intro que tiene un costo de 79 dólares el estándar 359 y el light suite que es de 599 a esto pues tendrán que agregarle creo que el 20% de descuento aquí sus características y diferencias y aquí están los requerimientos si se fijan hay unos requerimientos específicos para hablé tonlaje 11 y otros para hablé tonlaje 10 listo si estás usando y es pues ya sabes más o menos cuáles son las condiciones pero vamos a hacer una pequeña comparativa entonces para hablé tonlaje 11 nos pide que el requisito mínimo es tener windows 10 con la build 19 09 esto quiere decir con la actualización del 2019 o posteriores si hablé tonlaje 10 pues te permitía instalar desde windows 7 con server pack 1 en adelante y listo aquí ya es necesario tener windows 10 si no tienes windows 10 no vas a poder instalar hablé tonlaje 11 entonces piensa muy bien que si quieres hablar tonlaje 11 debes actualizar tu máquina además nos exige como mínimo un intel core i5 o un procesador multipro equivalente a a multiprocesador en amd que quiere decir que puede ser un raíz en 5 listo también nos dicen que como mínimo pues 8 gigas de ram para el tonlaje 11 para el 10 pues pedían lo mismo un core a no no era necesario tener un core i5 simplemente que fuera multiprocesador y 4 gigas de ram recomendaban 8 pero andaba bien con 4 gigas de ram aquí ya nos dice que debe ser con 8 gigas de ram entonces debemos actualizar nuestra máquina la resolución en pantalla es de 1366 x 768 que es lo mismo acá que es una resolución hd plus listo driver asio actualizados lo mismo acá tener acceso a internet para descargar los complementos y aproximadamente tener 3 gigas de espacio descubro que eso es lo mismo no ha cambiado ok listo y 76 gigas de espacio para el material adicional también 76 gigas de espacio para material adicional entonces esos son los requerimientos cambian algunas cositas importantes solamente van admitir windows 10 con la actualización mínimo del año pasado el intel core i5 aquí solamente pedían un procesador multiprocesador valga la pena o multicore aquí puedes y la memoria la aquí pedían 4 en el 10 y en el 11 piden 8 gigas de ram entonces si queremos tener hablado online 11 debemos actualizar esto para la parte de windows vamos a ver para la parte de mac os en mac os pues para la versión 11 piden el mac x 10.13 o posteriores aquí estaba el 10.11 listo entonces los que tengan 10.11 deben actualizar a 10.13 también un intel core i5 aquí puedes también procesador core i5 4 gigas de ram 8 de ram aquí esta resolución es un poquito más diferente porque es otra resolución que manejan los 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 mac pero pues este no hay problema por la resolución core audio interface recomendado bueno acceso a internet aproximadamente lo mismo 8 gigas 8 gigas 76 gigas para material material adicional entonces aquí los cambios son mínimos pero hay que notar que en este año pues apple ha lanzado su nuevo procesador y está lanzando su nueva gama de equipos no se habla sobre que este programa vaya a ser compatible con este nuevo tipo de procesadores aquí como ustedes ven nos dicen que está desde el core i5 y la versión de mac la 10.3 o posteriores entonces me queda la duda saber si en el futuro será compatible con esta nueva línea o esta nueva familia que está sacando ahorita en el 2020 esperemos que sí pero por el momento se basa en procesadores con tecnología x86 listo entonces es importante tener presente esto no simplemente dejarnos llevar por el punto de que quiere instalar abletron light 11 que va a tener abletron light 11 y nuestra máquina no es compatible necesitamos repotenciar la actualizarla entonces las personas que trabajen con abletron light y que quieren actualizar deben también actualizar su equipo deben actualizar memoria ram debe actualizar sistema operativo si están cortos en disco duro pues deben también meter un nuevo disco duro si la tarjeta de vídeo pues no les da entonces deben actualizar su tarjeta de vídeo estas son recomendaciones son cosas como mínimo de aquí en adelante si tiene más máquina mucho mejor pero para que ande fluido para que no se ente lento para que no digan que abletron light es pesado pues debe actualizar su máquina porque los requerimientos mínimos han cambiado bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye gracias